...que van a estar en las elecciones del próximo 10 de septiembre. Bueno, acá en este momento están sufragando, aquí se vota de forma distinta. Contanos, vos sos autoridad de mesa y estás votando justamente. Sí, voy a auxiliar de mesa, estoy votando, estoy terminando de votar. Justo ahora tenemos a alguien que va a votar. Nada, tenemos las boletas únicas, donde tenemos que poner en cada una de las boletas, justamente marcar con una cruz, el candidato que queremos, las doblamos y después las ponemos en cada una de las cajas y de las urnas. Los colores, eso, a ver, contanos. Gobernador, verde, diputados, naranjas, senadores celestes, intendentes rojas y los concejales amarillos. Ahí está, está todo detallado, desde 2011 que se nota. Ahí, así es, miren, si quieren mostrar las boletas únicas. El jueguito de boletas, presidenta de mesa, tenemos el jueguito para marcar y bueno, hay de diferentes colores, como dijo ella. Tenemos de gobernador, concejal, diputados y senadores, intendentes de diferentes colores. Ahí está, entonces, a ver, mostrémoslo. Así. Bueno, cada persona que va a ingresar a votar, no decimos cuarto oscuro, porque son estas cabinas, estas terminales de votación. Tiene que marcar lo que quiera votar, digamos, y bueno, después hay que doblarla y después esto tiene, bueno, las linitas para guiarnos y se van doblando. O sea, hay que doblarlas y una vez que ya las tienen dobladas en la cabina, tienen que doblarse sí o sí allá. Tienen que traerlas dobladitas y ir poniéndolas por color, por cada candidato. Bien, bueno, a ver, algo importante es que no se va a permitir el uso de celular en la terminal al momento de votar y está muy cerca de ustedes, o sea que se puede controlar. Sí, sí, se puede controlar fácilmente, sí, 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 sí. Sí. Bueno, y van ingresando, pueden ingresar de a tres, de a tres votantes, y bueno, como para mejor organización, digamos. Y es bastante rápido también, ¿no? Tanto el momento de la votación como del escrutinio. Del escrutinio, sí, facilita bastante el tema de la boleta, Bonica.